¡Gracias por seguir aquí en Despierta Bye! El día de hoy contamos con dos amigas muy especiales que tienen un corazónzote de este tamaño que siempre se dedican a hacer labores altruistas, pero ellas vienen de K-Pop Kids con un evento genial. Y les damos la bienvenida amigas, ella es Esmer Leal y también Evelyn Cano, gracias por estar con nosotros. Gracias. Valoramos mucho el esfuerzo que ustedes hacen para educar y concientizar a nuestra comunidad y tienen en puerta un gran evento. Así es, bueno, gracias por la invitación. Estamos súper emocionados, de eso se trata, de educar a nuestra comunidad. Se llama el evento South Texas Special Needs Conference, es una conferencia que está programado para el sábado 19 de agosto. El día antes vamos a tener a la persona Zach Anner, que va a venir por primera vez a esta área de Macale y él va a compartir de su vida, va a venir a hablar con nosotros y más que nada va a motivar a nuestra comunidad. Si yo me registro para acudir, ¿para quién es primero que nada es esta conferencia? ¿Y qué voy a encontrar si yo me registro para ir a estos eventos? Esta conferencia es para padres, profesionales, maestros, terapeutas, familiares de personas que tienen alguien especial en su vida y quieren aprender más. Los temas van a cubrir ciertas cosas como la sexualidad, pubertidad en adolescentes con necesidades especiales, comunicación, cosas sobre neurológicas, vamos a tener charlas y talleres sobre comportamiento. Entonces, maestros de educación general, administradores, terapeutas, profesionales, padres, estudiantes. Dime una cosa, Beli, hay tantos problemas, se generan problemas actualmente de este tipo en los distritos escolares. ¿Hay problemas de tratar de apoyar a nuestros jóvenes? Claro, nuestros maestros nos han estado diciendo que ellos también quieren estas conferencias porque necesitan más apoyo. Ellos están en los salones y tienen a nuestros niños en sus salones y quieren saber cómo poder darles la mejor ayuda. Y eso por un lado, los profesionales, los que se dedican a los niños, pero yo me imagino que otra gran necesidad son las familias. Porque cuando tenemos a un chiquito en casa, no nada más es la mamá, que siempre regularmente es la que se hace cargo de todo, sino los hermanos, los tíos, también platícanos cómo pueden interactuar estas personas. Así es. Normalmente es la mamá la que está leyendo, la que quiere saber más cómo es que puede apoyar a su hijo o a su hija con alguna discapacidad. Nosotros invitamos a que toda la familia se involucre. Es la mejor manera de que todos puedan involucrarse y ayudarle y saber qué es lo que tienen que hacer o los tips que necesitan para ayudarle o apoyar a su niño, a su nieto o, ¿verdad? A su familia, ¿verdad? Cualquier familia. Entonces sería bien que vinieran, vengan en familia. Nosotros lo que estamos ofreciendo también para ayudar a las comunidades, que si es una familia de seis o más, vamos a dar un poco, ¿verdad? Les podemos ayudar con el costo. A mí me parece excelente que ustedes le provean esta educación y las herramientas para poder apoyar a las personas que tienen alguna capacidad especial. Pero aparte de esto, no es únicamente tener el tenedor o la cuchara o las herramientas, ¿no? Es el espíritu, la motivación. ¿Cómo va a funcionar el motivador que trae? Háblanos de él. El motivador es Zach Caner. Él es comediante, autor, escribe blogs en el Internet sobre la conciencia de cómo ayudar. Él, por ejemplo, está en una silla de ruedas y ese impedimiento, él usa la comedia para poder mostrar conciencia de que a veces andan ciertas ciudades grandes como Nueva York y a veces no hay entradas para entrar a los autobuses o a los subways. Entonces, él enseña esa conciencia por medio de la comedia y él va a venir a inspirar a nuestras familias con un poquito de risa y que no tomen tanto todo a pecho, porque siempre es mucho estrés en nuestras familias con nuestros niños especiales. Y ahora hay una gran ventaja que vamos a tener todos y que debemos aprovechar. Va a ser bilingüe, o sea, va a haber para los papás que a lo mejor no manejan un idioma u otro, van a proveer este servicio. Así es, vamos a tener intérpretes presente en todas las sesiones para aquellos que quieran mejor escuchar la sesión o tomar ese curso en español. Esto no es exclusivo para las personas que tienen o que trabajan con personas con capacidades especiales, es para todo el público en general. Así es. ¿Qué tengo que hacer para poderme registrar y qué voy a obtener? ¿Qué me cubre este registro? Entrar a nuestro sitio web, capablekidsfoundation.com o ckrgv.org o en Facebook. Si siguen Facebook, pueden seguir la página Capable Kids Foundation o Champions League Sports o Aware RGV y allí están los links para poder acudir a la hoja para poder inscribirse. Para registrarse por internet. Así es. Y también sabemos que la cuota de recuperación es simbólica. Platícanos de eso, Evelyn. Así es. Sí, o sea, la cuota para entrar a la conferencia es nada más 10 dólares para los padres y para los profesionales son 20. 20. 20 dólares. ¿Y qué te incluye entonces? O qué incluye desayuno a la mañana y un almuerzo y los materiales. Más escuchar a siete presentadores y para que sepan los presentadores vienen de muchas áreas, no nomás Texas. Tenemos personas de afuera de Texas con varios expertos. Yo creo que es la mejor oportunidad también para que los distritos escolares tomen ventaja de esta clase de conferencias porque no siempre se tienen aquí en el Valle de Texas. Exactamente. Así que traigan a toda su gente y que convoquen a los padres de familia porque independientemente de que tengamos una situación así, nosotros ciudadanos que no tenemos algo así, tenemos que capacitarnos para ofrecerles en un momento determinado la ayuda a los demás. Increíble que a veces ni siquiera puedan caminar las personas o puedan andar. Por una banqueta, claro. Exactamente. Por una banqueta, que no haya accesibilidad. O no hay un respeto para ellos cuando al momento de que pasan frente a ti quieres ganarle el paso. O sea, yo creo que hace falta mucha educación. Y valoramos por eso el trabajo que ustedes hacen porque si algo va a ser diferente va a ser por nosotros mismos los que estamos aquí, que cambiemos la forma en que estamos viendo las cosas. Exactamente. Nuevamente, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias. Y ahí dejemos en pantalla el teléfono en el que se puede comunicar o la página de internet. Y con esto les agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo los bendigo. Yo los bendigo. Vamos a la pausa. En Tequiva regresamos. ¡Gracias!